Queremos que se nos permita trabajar porque ya tenemos nueve meses y pico y hasta el momento no trabajamos. Los administradores y vendedores del popular mercado de las pulgas insisten en que no quieren ser trasladados desde las avenidas Luperón con Independencia y George Washington, como lo ha establecido el alcalde de Santo Domingo Oeste. Nosotros lo que queremos es que se nos permita trabajar en la Luperón, obviando la Independencia, debajo del elevado y la George Washington, que se nos permitan terminar el año entero ahí y que el año que viene, si la condición está andada, que hablemos de traslado. Bajo el argumento de que estaban a la espera de un permiso de la Alcaldía del Distrito Nacional para operar en esta zona de la autopista 30 de mayo, intentaron sin éxito levantar sus puestos de venta. Nosotros lo que necesitamos es producir, vender, dialogar con quien tengamos que dialogar. Incluso ya nosotros tenemos lo que es un protocolo establecido a cada miembro que va a laborar en el mercado. El próximo martes volverán a manifestarse frente al Palacio Nacional para pedir la intervención del presidente Luis Sabinader. Ya lo habían hecho la semana pasada. Él hoy es rico y Andújar es rico, pero ellos pasaron por la pobreza también. Tienen que ayudarnos, dar un voto de confianza, aunque sea terminar el año aquí. Que es lo que queremos, buscar algo para Navidad, para darle a los hijos, que se conduela de nosotros, de la masa pobre, que somos pobres. Somos muy atropelladas ahora mismo y maltratadas por ese contingente de policía que manda Andújar. Todas las veces que tenemos una reunión nos mandan a grabar gente de Andújar a nosotros. Nos mandan a atropellarnos también. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos acorralan tanto así? Entre los planes de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste estaba reubicar provisionalmente el mercado a la zona industrial de Herrera. En la actualidad, más de 4.500 vendedores están afectados por la situación, afirma el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Pulgas. Es Karelet Goichardo, RNN.